Un trago más para olvidar que me estoy muriendo por llamarte ahora mismo A tu celular, ya no quiero jugar y no me importa si tu novio escucha que estamos hablando Sé que son las tres, pero hoy estoy prendido y sin estrés Maquete un número y te llamé bien rápido Oye muñeca, yo te llamé pa' decirte que me interesas Que no he podido sacarte de mi cabeza Y que tu novio vaya haciendo sus maletas Voy a conquistarte Oye muñeca, yo te llamé pa' decirte que me interesas Que no he podido sacarte de mi cabeza Y que tu novio vaya haciendo sus maletas Voy a conquistarte Por fin me contestó, ni yo me lo creo Me dijo que pudo notar mi sonrisa Luego le dije que yo soy su Romeo Ella me dijo no es tan fácil la conquista Me llegué a su casa con un par de flores De esas bonitas que tienen muchos colores Cualquiera pensaría que esto es un mal de amores Y solo quiero que de mi ya se enamore Me llegué a su casa con un par de flores De esas bonitas que tienen muchos colores Cualquiera pensaría que esto es un mal de amores Y solo quiero que de mi ya se enamore Oye muñeca, yo te llamé pa' decirte que me interesas Que no he podido sacarte de mi cabeza Y que tu novio vaya haciendo sus maletas Voy a conquistarte Contéstame baby, que te estoy llamando Tú me tienes loco con un alcohólico tomando Desesperado, estoy rochado Desde que me dejaste y te me fuiste de mi lado No lo supero, hoy que me muero Tú sabes bien que yo fui el primero El que te hizo mujer, el que te enamoró El que en la noche te daba calor Y a mí no me importa si tú estás con alguien Si él me está escuchando primero el lunes quemarte Yo estuve ahí, primero que él Dime que te vas conmigo, ya déjase lo saber Oye muñeca, yo te llamé pa' decirte que me interesas Que no he podido sacarte de mi cabeza Y que tu novio vaya haciendo sus maletas Voy a conquistarte Oye muñeca, yo te llamé pa' decirte que me interesas Que no he podido sacarte de mi cabeza Y que tu novio vaya haciendo sus maletas Voy a conquistarte Yamana Original Rude Boy Farro Gabo Parisi Gabi Music Jumbo El que produce solo Looney Tune Venezuela Puerto Rico RG Music Yeah Esto es una colaboración Farruko Lanza y Gabriel Parisi